El doble turno del día, contento porque se viene una semana bonita a pesar del fin de semana que no sacamos el resultado que queríamos. Pero se viene esta semana larga donde se tratará de afinar los últimos detalles, afinar todos esos aspectos negativos que surgieron el día domingo para tratar de contrarrestarlos y el día este de domingo que viene pues tratar de que salga todo positivo y para que se queden los tres puntos en casa. Importante arrancar el torneo como titular Roberto. Sí, muy contento y muy importante en venir y empezar el torneo como titular, la confianza que me ha dado el cuerpo técnico y el trabajo que uno lo ha ganado también, entonces muy contento de empezar de titular esperando que sigamos trabajando de la misma manera y mejorando cada día para ser titular a lo largo del torneo. Tener la confianza del cuerpo técnico y también de tus compañeros. Sí, totalmente, son aspectos fundamentales que te motivan para trabajar muy bien y esforzarte día a día y para que no dejes nada por perdido, ¿verdad? Entonces se trabaja día a día para eso y más que todo motivado con la confianza y el respaldo del cuerpo técnico y los compañeros. El equipo tiene un plantel bastante amplio, un plantel bastante competitivo para afrontar el desarrollo del torneo. Sí, seguro, es un equipo muy conformado, con buenos jugadores y un plantel muy amplio, como bien lo decís, y creo que de esa manera te hace trabajar más fuerte y exigirte más día a día para no dejar nada por perdido y mantener la regularidad durante el torneo. Y es un grupo muy sano donde si miras cada persona que tiene que jugar va a dar lo mejor de sí, se demostró el torneo pasado y estoy seguro que este torneo también. Gracias Roberto, muy amable. Gracias.